Hace lucían la mañana de este martes las filas para realizarse el test PCR o antígeno en los operativos de Playa Cabancha y Plaza Prat. Y aunque cada persona que esperaba tenía sus propias razones, este retorno a los exámenes para descartar o confirmar casos de COVID se da en medio de un alza de los contagios. Mi hija en el colegio, en el curso de ella salió positivo, así que por eso la traigo, aunque ella se siente bien, pero igual por precauciones, igual la traigo. La gente ya no está tomando en cuenta el asunto por el simple hecho de que ya en espacios libres no se ocupan mascarillas. La gente dice que ya todo ya pasó, pero no es así. Ha existido una especie de olvido de las normas, de las normas esenciales, pero tenemos que recuperar esas normas, enfatizarlas y también el trabajo de la autoridad en ese aspecto donde estarnos recordando siempre a la ciudadanía estas normativas que son tan importantes para la salud. Pues yo vengo solo porque voy a viajar, por eso voy a hacerme el PCR, pero no por ninguna sospecha de COVID, que gracias a Dios tengo todas mis vacunas completas. El Ceremi de Salud detalló que la positividad regional, es decir, el porcentaje de exámenes PCR que resulta positivo del total de muestras, se acerca de forma compleja a la positividad nacional del 14%. Esta semana Tarapacá presentó un alza en la positividad de casos al reportar 296 casos nuevos hoy martes 9 de agosto, con un 13.97% de positividad, llegando a 1.953 personas notificadas como confirmadas. A nivel nacional es de 14,82% la positividad. El Ceremi advirtió que observa un relajo en las medidas preventivas y que el riesgo no solo está en el COVID, sino también en otras enfermedades respiratorias. Vemos con preocupación el mal uso de mascarillas y el poco cuidado al estar en eventos masivos. Estamos en invierno, donde el contagio por virus respiratorio sincicial es una de las causas principales de infección aguda de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños. La autoridad sanitaria llamó a un testeo rápido en caso de sospecha y precisó que en total se han realizado casi 4.500 exámenes solo durante la primera semana de agosto en los 11 puntos de toma de muestras dispuestos en Iquique y Alto Hospicio. La autoridad sanitaria llamó a un testeo rápido en las vías respiratorias.